Voz Empresarial Ya son las 6 de la mañana con 33 minutos y sin duda uno de los asuntos que va a cambiar en buena medida el panorama corporativo de las empresas de internet y el panorama de internet en sí mismo es este escándalo luego de las filtraciones del señor Edward Snowden que trabajó para la CIA y de alguna manera tenía acceso a documentos muy secretos de la National Security Agency de los Estados Unidos en cuanto al monitoreo y captación de información que hace de distintos servicios de compañías como Google, como Yahoo, como Facebook, como Apple, en fin son muchas que están tratando de desmarcarse y si hay alguien que entiende temas de seguridad cibernética sin duda es Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática que lleva muchos años, yo lo conozco desde hace bastante tiempo trabajando en estos temas y estos asuntos ¿Cómo estás Andrés? Gracias por venir a platicar de este tema que está apasionante verdaderamente Rodrigo, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan y efectivamente creo que has comentado que no solo va a afectar a los usuarios sino también a las empresas que están dentro de este rubro Así es, ¿cómo lo observas tú? Tú muchos años has estado muy al tanto del tema forense, en temas de computación para detectar, rastrear a veces trabajando de manera cercana en asuntos de dar seguridad también a la red que es un aspecto muy importante pero ahora se da a conocer esta información de la NSA de estos documentos y la forma como lo hacen ¿Cuál fue tu reacción cuando empezaste a ver esta información del señor Edward Snowden? Yo creo que la primera reacción no fue de asombro sino de confirmación de muchas cosas que habíamos estado escuchando y que de alguna u otra manera después de... hay que decirlo como es esto es una reacción a lo que sucedió después de las Torres Gemelas que aparece el Privacy Act en Estados Unidos que no de manera digital pero de manera física permite llegar a hacer investigaciones sin una orden judicial hacia personas que puedan llegar a estar involucradas en un tema de terrorismo y cuando aparece este tema de Prism como que se va complementando ¿no? si ya podían llegar a hacerlo hacia las personas ¿por qué no hacerlo por medios digitales? no solo a los nacionales sino a los extranjeros Ahora, ¿esto qué implica? porque una de las cosas que todavía no se aborda de lleno pero que tendrá muchas consecuencias es en los servicios de seguridad de los demás países porque finalmente es como si una potencia extranjera en este caso los Estados Unidos pudiera tener acceso a todas las cartas en otra época que nos enviamos al servicio postal mexicano que tuvieran una tecnología para ver lo que yo te escribo a ti, tú me escribes a mí, etc. en hace 30, 40 años eso hubiera sido imposible hoy está ocurriendo y representa también un reto para los servicios de inteligencia y de seguridad de los distintos países y yo creo que hay que verlo como es lamentablemente en áreas de inteligencia los países de América Latina no han estado en los primeros lugares sin embargo a mí me llama mucho la atención el caso de México en particular que incluso teniendo tantos años conectados a internet no ha generado un backbone local es decir, no tenemos un hub o un switch directamente en el país sino que incluso en algunos casos si tú estás con un proveedor aquí en México de internet y yo estoy con otro proveedor y te envío un correo electrónico va a tener que pasar por los Estados Unidos entonces esto todavía lo complica más por el hecho de que precisamente incluso antes de lo de prison pues ya estaba la tecnología y la infraestructura para que pudieran llegar a realizar algún tipo de inteligencia y será difícil ahora porque prácticamente toda tu información lo puede ver otro país aunque Barack Obama fue muy puntual y eso llamó mucho la atención al decir no, si no estamos monitoreando a los estadounidenses no se preocupen es a todos los demás que somos todos nosotros pero yo creo que es una forma política de decir estoy realizando estas operaciones en empresas norteamericanas algo tan sencillo como podrías llegar a discernir una cuenta de Facebook si es de un americano o es de un latino si exactamente la verdad es que es pues simplemente un posicionamiento para el consumo doméstico de los Estados Unidos pero que también no se como observas tu el marco regulatorio que se va a desarrollar hacia adelante porque lo que sigue es que países como Alemania donde si son muy enfáticos en proteger su privacidad empiecen a legislar y pronto seguiremos los demás y entonces tendremos un internet en el futuro muy distinto el gran problema sigue siendo lo que hemos visto en los últimos años he estado participando en mesas de trabajo del consejo de Europa sobre el convenio del cibercrimen y uno de los grandes retos es poder llegar a entender que el internet no tiene fronteras y en este caso cuando hablamos de un tema legal incluso cada país tiene una concepción completamente diferente de ciberdelito entonces ¿qué va a hacer Alemania? hasta cierto punto restringir a los usuarios de las tecnologías o los sitios que estén fuera de Estados Unidos o hacia dónde va a ir es un tema muy muy interesante ahora particularmente de Prism ¿cómo están pudiendo llegar a ser esta inteligencia? ¿cómo están teniendo acceso a esta información? no sabemos si están haciendo a lo mejor patrones de búsquedas de palabras que cada vez que alguien diga bomba eso les llegue o que estén capturando grandes pedazos de información que esa es la otra gran tendencia que a mí me sorprendió mucho que es la big data ¿no? es decir uno pensaba que si ellos detectaban por ejemplo que cierto personaje tenía actividades sospechosas pues iban a ir sobre él iban a sacar toda su red de contactos y establecer su comportamiento informático y a partir de ahí todo lo que se deriva en términos de inteligencia pero al tener y al tener capacidades de big data había un slide la número 4 que dio a conocer por ahí Wired y The Guardian etcétera en donde prácticamente por ejemplo de América Latina decía pues analizamos tantos miles de millones de datos con patrones ¿no? y entonces eso le cambia también el panorama porque prácticamente cualquier persona y se puede leer en las reflexiones que hacen en Estados Unidos que haga una llamada equivocada o que tenga el contacto no necesario lo pueden estudiar hacia atrás y como decía el señor Snowden frame it ¿no? es decir pueden cuadrar cualquier historia con respecto a tu historial cibernético al final de cuentas es igual que la vida real son cosas que suceden actos hechos que uno puede llegar en un tema de inteligencia a vincular sin embargo para que esto sea correcto si se hace la inteligencia correcta ya dentro del proceso tiene que repetirse cierto patrón para darlo como cierto ahora ¿tú consideras que qué papel estaría jugando el software predictivo en este asunto? porque si ya tenemos empresas como consultoras como SAP SAS etcétera en donde dicen nosotros podemos predecir que tu cliente va a pedir un café capuchino a las 9 de la mañana ¿no? ya están esas capacidades ya existen y lo hacen con Big Data en este sentido ¿qué podríamos esperar? muy similar incluso existen software que predice a partir de las acciones por ejemplo que captura una cámara cuando vas a un centro de renta de DVDs o de películas ¿cómo es la acción del usuario al tomar una película se le queda viendo lo vuelve a dejar la toma por segunda vez y entonces ahí va prediciendo si se va a llevar el DVD incluso para robárselo o para rentarlo si es impresionante Andrés que observas que te sorprendería todavía no sabemos toda la información nadie ha revelado todavía todas las slides que están en ese documento de la NSA hay algo que como dices mucho se confirma que tendría que ocurrir para que alguien como tú se sorprendiera en cuanto a las capacidades que hay de inteligencia pues yo creo que que nos sorprendemos al día a día de lo que está sucediendo a mí lo que me llama mucho la atención es de que precisamente sale esto a la luz ahora que están persiguiendo o están procesando el caso de Manning este militar que fugó información para Wikileaks bueno se presume que lo hizo de esa forma para que esa información llegara a Al Qaeda pero al mismo tiempo que el gobierno americano está procesando a alguien que robó información que hizo pública información ellos están haciendo inteligencia entonces yo creo que la pregunta principal aquí es hasta dónde está permitido que un país haga inteligencia de la información de otros países ahí queda hecha la pregunta Andrés Velázquez presidente y fundador de Mática te invito a que sigamos en contacto porque esto da mucho de qué hablar y lo seguirá dando conforme se vaya sabiendo más información así es muchas gracias por la invitación recuerden que me pueden llegar a encontrar en arroba cibercrimen o en www.matica.com muchísimas gracias gracias gracias